El mundo, esto que les platicaba ya hace unos momentos, crímenes de periodistas en México llegan a Netflix. ¿Cómo, cuándo y por qué? La plataforma prepara una serie sobre estos asesinatos ocurridos en México. El protagonista será Damián Alcázar y habrá tres temporadas. La serie aún no tiene título, pero podría estrenarse a finales del año. Max Unino, supervisor de producción, dijo que hay periodistas reales asesorando la historia para tener así mayor, mayor credibilidad. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.